¿Cuál es el significado del Anillo Verde para mí? Para mí me parece que es un logro del que disfrutan los ciudadanos, pero que se ha conseguido gracias a los pueblos del municipio de Gastéis. A nosotros esto nos supone un esfuerzo, tanto la gente que pasa, como las condiciones que impone a nuestro trabajo. Lo que me gustaría es que la gente, además de pasear, respete el entorno rural y valore que este entorno se ha logrado gracias a la aportación del sector primario.